El resultado de este operativo ha sido un hallazgo de 93 celulares, 125 baterías, 57 chips y 23 cargadores. ¿En qué pabellón nos hicimos? El operativo se llevaba a cabo primero en el pabellón de máxima seguridad, el pabellón A y B. Posteriormente fuimos al pabellón B, primero y segundo piso, y posterior al pabellón C, primero y segundo piso. Ya no se ha podido continuar con los dos pabellones que nos quedaban, por motivo de que ya el cansancio del personal ya no daba. ¿Cuántas horas? Aproximadamente ocho horas. ¿A qué hora empiezas? A las doce y treinta, y casi a las ocho ha terminado, ocho a la mañana del día de hoy, ha terminado este operativo. Son casi doscientos efectivos que han participado de este operativo. ¿En qué lugares ha encontrado? Agentes del INPE, agentes del Instituto Nacional Penitenciario, han sido los que, con el apoyo de los fiscales, que han estado hasta lo último. ¿Cuál es el mayor porcentaje de estos equipos en que el pabellón fue un follado? En el pabellón B, en el pabellón B ha sido el mayor porcentaje. ¿Qué interno están ahí? Han sido hallazgos, han sido hallazgos, y son internos de mediana seguridad, los del pabellón de máxima, su mismo nombre lo dice, y el pabellón B, que es también mediana seguridad. El pabellón B, que es también mediana seguridad. Han sido hallazgos, han sido hallazgos, y unincuetyا-muslimo. Gracias por ver el video.